¡Gracias! 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 Sólito con la mano ¡Ay! ¡Mira qué bonito! ¡Gracias! Yo me siento, ¡ay mi amor! Yo me siento, ¡ay triste yo! Yo vi, yo va, cada día me traguero más Yo vi, yo va, cada día me traigo ¡A la victoria, dale! ¡A la victoria! 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 Yo vi, yo va, cada día me traigo más Yo vi, yo vi, yo va, cada día me traigo más Yo vi, yo vi, yo va, cada día me traigo más Yo vi, yo vi, yo vi, yo vi, yo vi ¡A la victoria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!